Uno de los lugares más característicos de las ciudades son sus plazas. En Munchen esto no es la excepción. Este hermoso lugar en medio de la ciudad tiene una superficie de aproximadamente 8.300 metros cuadrados y se encuentra entre las calles Aníbal Pinto, Pedro Lagos, Cana y Sotomayor. Su característica principal es que tiene una gran arborización, constituyendo de alguna manera un pulmón verde en medio del urbano, lo cual se vincula al bienestar de la comunidad, entregando beneficios ambientales, sociales, económicos y de salud. No te puedes perder la vista de noche donde su pileta y espejo de agua se iluminan, una linda postal para las fotografías de sus habitantes y quienes nos visitan. Sin embargo, en la época navideña es donde más es visitada, ya que se construye un hermoso árbol navideño y se realizan variadas actividades para las familias. Si hablamos de historia, la Plaza de Munchen cuenta con un busto del histórico héroe Arturo Prat y el memorial del fundador de la comuna, el coronel Cornelio Saavedra, y también del coro de profesores de la comuna. Sin duda, si visitas Munchen, su plaza principal es una de las visitas obligadas que tienes que realizar. ¡Te esperamos!